La verdad que cuando miro estas fotos pienso en esto. 107 años de historia y creo que es histórico no solo por eso, sino porque el hospital está atravesando una transformación, es armonovalente a polivalente, que es lo que dice la ley, y es la apertura a la comunidad. Y ahora en menos de un año y medio pudimos lograr más de 20 obras. Esto nos permitió poder empezar a despabellonar, refuncionalizar pabellones con habitaciones privadas, restaurarlos para que ellos vivan con ese confort que se merecen. Este es el predio donde se van a construir 50 viviendas y esto es lo que va a hacer en una segunda etapa un barrio inclusivo. Son 100 lotes, 50 van a ser ocupadas por 50 viviendas, o sea no vamos a tener más usuarios ni usuarias viviendo en pabellones. Ediliciamente esto es un cambio, no solo para los usuarios y usuarias, sino para también los trabajadores, que cuidan 24-7 a todos los usuarios y usuarias. Y ellos son el apoyo fundamental de esto. Yo vivo acá en el pueblo y como que la colonia es parte de nuestra vida. Nosotros siempre tuvimos una relación muy linda con la colonia. Y yo siento por intenciones de aprecio, porque estoy de más o menos de los 18 años acá. La calidad de vida que tienen los chicos ahora mejoró un montón y creo que va a mejorar. Cuando hablamos de consolidar un modelo de comunidad, de que la propia institución sea escenario de vivencias y de actividades que motiven y justifiquen el ingreso de la comunidad a la institución. Ahora la institución se llamará Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo. No es menor el cambio de nombre que le queremos dar a la institución, de pasar de colonia a comunidad. Colonia es el no habitar en ningún lugar, no pertenece a ese lugar. Ellos pertenecen acá. Tienen historia acá, es su casa. Es un momento histórico de visibilización, una decisión política que dijo vamos a trabajar en esto, vamos a hacer la adecuación de la ley, vamos a respetar la ley de salud mental. Como Estado tenemos que dar esta respuesta. ¡Gracias!